Batalla de Salta Belgrano, a cargo del Ejército del Norte, emprende la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú. En el trayecto, juran fidelidad a la bandera y a la Asamblea. Logran vencer en Salta a las fuerzas realistas, pero son derrotados en Vilcapugio y Ayohuma. Unos meses después, Belgrano le transfiere el mando del Ejército del Norte a San Martín.